Hola, desde la Banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes porque se está desarrollando hoy aquí una jornada sobre el fallo FAL que plantea una interpretación del artículo 86 del Código Procesal Penal en su inciso segundo donde con claridad plantea que las mujeres víctimas de violación y con problemas de salud puedan acceder a la realización del aborto no punible en las condiciones justamente que le permitan la continuidad de la vida y que se realicen los hospitales públicos. Esta jornada fue declarada de interés legislativo por la legislatura de la provincia del Neuquén a propuesta de esta banca del Frente de Izquierda porque creíamos necesario y conveniente que un tema tan importante como este donde se plantea y hay un fallo que plantea los derechos de las mujeres para acceder al aborto no punible se pueda practicar en la provincia del Neuquén y en todas las provincias justamente indicando que cada uno de los ministerios de salud realice el protocolo necesario que se adapte a dicho fallo. Bueno, en estos días hemos asistido a un debate en todo el país sobre la bendita deuda externa. El gobierno ha dicho con claridad que es un pagador serial y que quiere pagar y que quien no le impide es justamente el juez Griesa a partir del fallo que ha dado. Desde la Banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos el fallo que plantea que Argentina debe pagarle a los fondos buitres. Pero además decimos con claridad que esto es producto de una política que ha llevado adelante el gobierno nacional en consonancia con los gobiernos provinciales porque ha sido el gobierno que más ha pagado y ha sido en el momento en que más se ha engrosado la deuda externa. Tengo en mis manos un periódico que justamente en su tapa plantea la necesidad de no pagar la deuda y que demuestra con claridad como el gobierno de Cristina y de Kirchner en su momento cuando accedieron al gobierno la deuda ascendía a un monto de 145.000 millones de dólares. Hoy luego de haber pagado 175.000 millones, o sea más de lo que debíamos, se está debiendo 300.000 millones. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar que la deuda es ilegítima, fraudulenta y que es impagable. El gobierno ha dicho y Kicillof han planteado en estos días que ellos quieren pagar pero quien no los deja son justamente en la corte de Estados Unidos. Y plantea que se necesita pagar esta deuda para que haya empresas multinacionales que vengan a invertir en nuestro país. Lo que se ha demostrado es que pagando cotidianamente la deuda, el 100% de la deuda, las empresas que han venido a invertir, lo que han hecho es llevarse más de 100.000 millones de dólares en fuga de capitales al extranjero. Y son las mismas empresas que hoy están despidiendo. Weatherford en Córdoba, los compañeros de Lear en Buenos Aires, todas las luchas de las automotrices que están planteando justamente que hay un debate en el país, que los empresarios están despidiendo y están suspendiendo y los trabajadores están en una terca pelea defendiendo sus puestos de trabajo. Entonces, este gobierno que ha sido el que más ha pagado y el que más deuda ha generado, lo único que está demostrando es que esta deuda no se puede seguir pagando, que esos fondos deben ir para resolver los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas, los problemas de salud, de educación, de salarios y los problemas de trabajo. En nuestra provincia estamos asistiendo a una lucha a brazo partido que están dando los trabajadores de Acción Social, que han demostrado cómo se ha desmantelado cada uno de los sectores que tienen que atender ni más ni menos que a las zonas más vulneradas. Hemos llevado este debate a la legislatura, hemos planteado que tiene que venir el Ministro de Acción Social a dar los detalles de cuál es la situación que está atravesando este ministerio y no hemos obtenido respuesta. Nuestra banca ha ido, ha sido parte del debate con los trabajadores, pero además hicimos que los trabajadores puedan venir a una de las sesiones a traer este reclamo, porque queremos que justamente esta plata de la deuda que se invierte para pagarle a los fondos buitres y a los que accedieron a la renegociación de los bonos, se debe invertir para resolver estos problemas que tenemos, para crear escuelas, para crear hospitales, para cuidar los puestos de trabajo y para, de una vez por todas, terminar con el flagelo de la inflación que nos ataca al conjunto de los trabajadores. Queremos dejar sentado desde la Banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda que decimos con absoluta claridad que esta deuda no se puede pagar. No se debe pagar a costa del salario de miseria, no se debe pagar a costa de puestos de trabajo y no se debe pagar a costa de vaciar los presupuestos de salud y de educación. Además de, no se puede pagar sin dar respuesta a las más de 40.000 viviendas que necesitamos en la provincia y a las 4 millones de viviendas que se necesitan en el país. Desde nuestra banca hemos hecho una denuncia a una unidad de inteligencia que se ha montado en la provincia, que estaba votado en la legislatura el desmantelamiento de esta unidad de inteligencia, la DIE que existía anteriormente, la introducción de un agente de civil en una de las jornadas del juicio contra el exgobernador Sovich que nos permitió, digamos, analizar la situación y ver que sigue en pie una unidad de inteligencia que había sido votada por la legislatura a su desmantelamiento, pero que a raíz de esta situación hemos descubierto y denunciado que en la provincia del Neuquén se aplica también el proyecto X. Habiendo montado esta unidad de inteligencia desde nuestra banca en la legislatura, hemos planteado la necesidad de que venga el ministro Gastaminsa a dar explicaciones y hemos solicitado el inmediato desmantelamiento de la misma, porque no queremos más proyectos X en la provincia ni en el país, no queremos más criminalización de la protesta social y no queremos unidades de inteligencia que lo único que hacen es continuar el trabajo que hacían estas unidades en las peores épocas de nuestro país. Bueno, y queremos agradecerte una vez más a vos, que sos parte de esta banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, porque con tu voto nos ubicaste en este lugar, en este lugar al que traemos el conjunto de las luchas. Por eso te pedimos que vengas a vernos, que nos traigas tu reclamo, que nos traigas tu denuncia, porque nosotros no hacemos ni más ni menos que llevarla a este lugar, que seguramente no es el tuyo ni es el nuestro, pero que podemos hacerlo nuestro a partir de utilizarlo, para que allí se sientan todas las voces de los que estamos afuera de esta legislatura.